Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Te lo he dicho Que no vengas Para cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar No me las vengas a dar No me las vengas a dar Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis triste esperas Y recordando a mi madre Cárcel de Guadalajara Finca de Cuarto Paredes Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Finca de Cuarto Paredes Gracias por ver el video.